Público. Y en nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Japón realizó la entrega de equipos por más de 2 millones de dólares como parte de la tercera fase de una cooperación financiera. Más de 12 mil niños, niñas y adolescentes han continuado con sus estudios mientras se recuperaban de alguna dolencia en los hospitales públicos. Ban Ecuador impulsa la producción orgánica y procesamiento de cacao a nivel nacional. Y en lo internacional, muelle donde llegaban los esclavos a Brasil a punto de ser patrimonio mundial de la humanidad. Iniciamos con el desarrollo de la información. Luego del exitoso proceso del examen ser bachiller en todo el país, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación comunica que el 20 de julio de 2017 se informarán los procedimientos para postular y acceder a las universidades y a los institutos técnicos y tecnológicos. Se le recuerda a la ciudadanía que la única fuente de información oficial sobre el ingreso a las universidades e institutos técnicos y tecnológicos es la CNCIR, por lo que declaraciones de personas que no pertenecen a la institución no tienen ninguna validez. Y este viernes se llevó a cabo un taller para impulsar la minga agropecuaria propuesta del presidente Lenín Moreno para afianzar este sector productivo. El proyecto contempla entregar títulos de propiedad, planes de riego, kits con semillas, seguros agrícolas y ganaderos, asistencia técnica y mecanización agrícola. También se desarrollará una estrategia que permita colocar los productos agriculturales en mercados nacionales y extranjeros. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión de trabajo con los alcaldes de las provincias de Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena, en donde se trataron varios temas. El segundo mandatario dio detalles de la gran minga agropecuaria, la cual promoverá la producción y generará más prosperidad para los ecuatorianos. La gran minga agropecuaria es una de las grandes promesas de campaña que tiene muchos ejes de acción, que va de la chatarrización de herramientas viejas, tecnificación, mecanización, regularización de la tierra. Daniela Besiza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, solicitó al vicepresidente que los municipios sean parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Hemos tenido siempre el respaldo del gobierno central. Lo tuvimos en el gobierno del compañero Rafael Correa y ahora sentimos, y no lo ha dicho así el compañero presidente, y hoy nos lo dice el compañero vicepresidente, esa apertura que necesitamos para trabajar de manera articulada. Además, los alcaldes presentes entregaron un manifiesto de respaldo al gobierno nacional y al vicepresidente Jorge Glass. Destacaron su trabajo en el cambio de la matriz productiva. Tengan ustedes la certeza de que ustedes estarán en todas las instancias de diálogo, trabajo, desarrollo y resolución. Yo no puedo hacer un plan productivo sin el ordenamiento territorial, así que siempre van a estar presentes. Veinte empresas ecuatorianas alcanzaron 15.7 millones de dólares en expectativas de negocios en la feria Summer Fancy Food Show. Con el apoyo de ProEcuador se promocionaron productos como glaquinua, chocolate, mermelada, entre otros. La producción de Ecuador está siendo mundialmente reconocida por sus productos de calidad, a través de la participación en ferias internacionales. En este proceso ha sido vital el acompañamiento de ProEcuador, institución que promueve la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, y fortalece la inserción estratégica en el comercio internacional. Para Andrés Mosquera, chef y representante de la empresa Family Food, el respaldo de ProEcuador es vital, pues sus productos están siendo posicionados a nivel internacional. Tenemos una galleta de quinoa con una mousse nitrogenada de maracuyá. Estamos promocionando más que platos típicos en el stand de ProEcuador. Criterio que es compartido por Cristina Camacho, representante de la empresa Mink Organic Dark Chocolate. Esta barra es de la maná, esta barra es de manaví, esta barra es de guayas y esta barra es de esmeraldas y esta es del tena. Cada cacao está con una particularidad de acuerdo a su clima, su ubicación y eso hace que la barra también tenga un sabor único. Estos emprendedores ecuatorianos participaron de la feria Summer Fancy Food Show en Nueva York, una de las más importantes en Norteamérica y donde 20 empresas ecuatorianas alcanzaron 15,7 millones de dólares en expectativas de negocio para los próximos 12 meses. El día más importante de Norteamérica para productos de especialidad, es decir, aquellos que son de tipo gourmet, que tienen una diferenciación, un alto valor agregado. Hemos incluido nuevos productos a todos aquellos a base de quinoa, cereales, barras energéticas que están muy relacionados con lo que el cliente estadounidense está buscando. Este tipo de eventos reúne a exportadores de todos los países con compradores y potenciales distribuidores para la generación de nuevos contactos y negocios. Así lo resalta Vanessa Catán, representante de la empresa Incas Treasure. Producto 100% ecuatoriano y le invitamos a la linda comunidad ecuatoriana a visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook buscándonos como Incas Treasure. Según datos del Banco Central del Ecuador, la industria de alimentos procesados representó el 3.5% del total de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el año 2016 y Estados Unidos fue su primer destino. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este martes 11 de julio en Puerto Viejo, provincia de Manaví, arranca el diálogo nacional social, Acuerdo por la Comunicación, liderado por la Secretaría Nacional de Comunicación, que busca fortalecer la democracia en una forma transparente y accesible para todos. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno, desarrollará consensos alrededor de una comunicación libre, incluyente y participativa, que fortalezcan los espacios de participación ciudadana e impulsen políticas que contribuyan en la construcción de un país más justo y solidario. Las mesas de trabajo se habilitarán en ocho ciudades del país y girarán en torno de estas áreas temáticas, las garantías y derechos de la comunicación, la regulación y control, que significa régimen sancionatorio, publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Puerto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme un cronograma que terminará en agosto. El primer encuentro que se realizará este martes 11 de julio de 2017 será en Puerto Viejo, en la Universidad Técnica de Manaví. Japón realizó la entrega de equipos por más de dos millones de dólares, esto como parte de la tercera fase de una cooperación financiera no reembolsable que tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social del Ecuador. El gobierno de Japón realizó la entrega de 36 equipos detectores de radiaciones y aplicaciones nucleares y de 189 equipos de iluminación pública tipo LED, como parte de una cooperación financiera no reembolsable entre ambas naciones. Esta cooperación tiene un valor total de aproximadamente 2 millones 400 mil dólares y está compuesta de tres fases. Esta contribución es una clara muestra de los estrechos lazos de cooperación y amistad existentes entre el Ecuador y Japón. Espero que estas lámparas LED y los equipos de medición de radiación sean utilizados de manera eficiente por un largo tiempo. Por su parte, Medardo Cadena, ministro de Electricidad y Energía Renovable, no solo que agradeció a nombre del país, sino que reconoció la voluntad y decisión del gobierno del Japón. Me gusta saber que el trabajo conjunto que venimos desarrollando con la cooperación de gobiernos amigos sirve para preservar ese patrimonio que es de todos y para todos y nos permite la coexistencia con la razón más importante de nuestro trabajo, que son las personas, nuestros compatriotas. En este proceso de cooperación se entregaron equipos para los hospitales públicos de las provincias de Manaví y Esmeraldas, los cuales beneficiaron a los pacientes de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Los mismos que podrán seguir siendo utilizados, tanto interna como externamente de los hospitales, gracias a su naturaleza portátil. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que más de 12 mil niños, niñas y adolescentes se han beneficiado de las aulas hospitalarias. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que ante la publicación de una noticia titulada Ministro de Educación reabrirá escuelas unidocentes emitidas en un medio de comunicación, se aclara que la información recogida por el medio no es real. El ministro de Educación, Fander Falconi, indicó que se está haciendo un estudio técnico y riguroso para saber si es necesario reaperturar algunas unidades educativas o potenciar lo existente. En ningún momento afirmó la reapertura definitiva de estos planteles. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, inauguró el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial en la ciudad de Quito. Un Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial fue inaugurado en la ciudad de Quito. En esta nueva sede, 132 postulantes a jueces iniciarán el curso de formación inicial bajo la modalidad presencial y virtual. La entrega formal de esta nueva edificación la realizó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. En su discurso enfatizó en la importancia de fortalecer la ética y transparencia judicial, valores que se trabajarán en este centro de formación. Los dos aspectos son la modernización, otra cosa mucho más profunda es la transformación. Con recursos se puede modernizar, pero la transformación se hace con ética, con valores. Esa es la profunda y verdadera transformación del sistema de justicia. Este espacio de capacitación acogerá postulantes de Carchi, Inbabura, Pichincha, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Santo Domingo, quienes recibirán una formación uniforme a nivel nacional. Así lo indicó Patricia Andrade, directora de la Escuela de la Función Judicial. En este centro se llevará a cabo el curso de formación inicial para la carrera judicial jurisdiccional, sede Quito, el mismo que a partir de mañana en su modalidad presencial será impartido en estas aulas. Pues nos permitirá continuar fortaleciendo las competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores judiciales, docentes y también los estudiantes de derecho. Se contará con el apoyo de 102 formadores, seleccionados bajo un proceso minucioso, quienes registraron los más altos puntajes académicos. Para formar no solo estudiantes, litigantes y jueces, sino un conjunto de verdaderos juristas que permitan la consolidación del sistema de justicia oral en el Ecuador. Este nuevo centro de formación y capacitación trabajará con metodologías activas de aprendizaje para que los nuevos jueces asuman su rol de oralidad procesal. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y con el programa Aulas Hospitalarias, más de 12.000 niños, niñas y adolescentes han continuado con sus estudios mientras se recuperaban de alguna dolencia en los hospitales públicos. Entre enero y junio de 2017, 12.945 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron del programa Aulas Hospitalarias, con el cual los menores en condiciones de enfermedad u hospitalización pueden continuar con sus estudios académicos. El programa, que cuenta con el apoyo de los Ministerios de Salud Pública y de Educación, proporciona espacios para la realización de actividades académicas en los que los pacientes reciben la guía de docentes y profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión. Además garantiza el acceso, permanencia y aprendizaje de los niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico domiciliario. En el país existen 45 centros médicos que forman parte del programa. La iniciativa se aplica en hospitales de segundo y tercer nivel de atención, pertenecientes a la red pública de salud, a la red complementaria como establecimientos de salud privados y centros especializados de tratamiento en consumo de alcohol y otras drogas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ban Ecuador impulsa la producción orgánica y procesamiento de cacao a nivel nacional. Esta entidad ha entregado más de 40 millones de dólares en crédito para potenciar el cultivo de este producto. Durante los últimos 13 meses, cerca de 10.600 ciudadanos dedicados a la actividad cacahotera recibieron créditos por parte de Ban Ecuador BP, por un monto superior a los 40 millones de dólares para financiar distintos proyectos de mejoramiento de cultivos, acopio, procesamiento y comercialización, lo cual incluye un trabajo con asociaciones y organizaciones agroindustriales. Estamos mejorando, estamos implementando sistemas de riego en las fincas. Esto nos permite mejorar la calidad, nos permite incrementar la producción y por ende vamos a tener mejor calidad para poder sacar un chocolate de mejor calidad. Y ese ha sido un poco el aporte de Ban Ecuador que hemos tenido. Pero hoy estamos ya, como Pepa de Oro, como corporación de segundo grado, estamos planificando hacer un crédito en Ban Ecuador para la comercialización. Pablo Fuente, propietario de la finca Dos Hermanos, ubicada en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, accedió a un crédito de la banca pública y destaca las condiciones en plazos y periodos de pago que se adaptan a su ciclo productivo. Y tenemos este crédito que es con una ventaja que a los tres años que tenemos que comenzar a pagar en el interés. Por lo pronto tenemos que pagar nada más que es el interés del capital. Y a los tres años que esta planta comience a producir, ahí sí tenemos que pagar capital más interés. Una gran ventaja para nosotros los que hemos hecho crédito. Por su parte, Edgar Carranza, quien dirige la Corporación de Organizaciones Campesinas, la Pepa de Oro, que agrupa a 13 asociaciones con más de 250 socios productores de cacao orgánico, quiere dejar de lado a los intermediarios a través del fortalecimiento de sus organizaciones. El trabajo asociativo es probado y es importante seguirlo potenciando. Y va en Ecuador, lo vemos como una gran oportunidad para que las asociaciones, para que las corporaciones como la Pepa de Oro tengan que salir adelante. Porque esto permite generar fuentes de empleo. Esto permite también integrarnos con las asociaciones. La Pepa de Oro, como organización de segundo grado, ya tiene un renombre provincial y nacional. Y esto es importante porque quienes estamos involucrados y quienes estamos al frente de esto, somos campesinos. Somos campesinos, nosotros mismos somos trabajadores. Nosotros mismos somos los que comandamos la Pepa de Oro. Somos los que fabricamos el chocolate. Y eso es digno para nosotros como agricultores, ver llegado a esa escala importante. Vinces tiene una larga tradición en la producción de cacao fino de aroma. Grandes industrias mundiales buscan estos frutos para la elaboración de reconocidas y a veces exclusivas marcas de chocolate gourmet, según refieren sus agricultores. Claro, porque el cacao nacional es el mejor. Es fino de aroma, mejor cacao nacional. El chocolate bueno, pues el chocolate. Y otro cacao tiene un saborcito que no iguala a cacao fino de aroma. En la provincia de Los Ríos, Banecuador ha entregado más de 12 millones de dólares en créditos para la producción de cacao, uno de los productos ecuatorianos más vendidos al mercado internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el bloque legislativo de Alianza País aseguró que el combate contra los paraísos fiscales significa una lucha abierta contra la corrupción. Según las cifras oficiales, si no se evadieran impuestos en la región, 32 millones de personas saldrían de la pobreza. En una presentación difundida en la cuenta de Twitter del asambleísta Pavel Muñoz, se puntualizó que los efectos nocivos de los paraísos fiscales son cuatro. Los problemas éticos, económicos, la falta de transparencia y las transacciones ocultas envueltas en tramas de corrupción. El problema ético está sujeto a la concentración de la riqueza. En Ecuador, 30 mil millones de dólares han fugado a paraísos fiscales desde 1970. Además, estos instrumentos evasores legitiman actividades ilícitas y vinculadas al narcotráfico o trata de personas. Con la reciente decisión del legislativo de prohibir a los funcionarios públicos la inversión de capitales en paraísos fiscales, se permitirá luchar y controlar de mejor manera las prácticas de corrupción y será un paso enorme para evitar los mecanismos elusivos. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar informándose con nosotros. En las noticias del mundo les contamos que el Muelle Balongo fue el lugar de punto de llegada de esclavos en Brasil y ahora podría convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco. Mientras que en California, Estados Unidos se han comprometido en combatir el calentamiento global. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. A primera vista son apenas unos montones de piedras consumidas por el tiempo en la zona portuaria de Río de Janeiro. Pero el Muelle de Balongo, candidato a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, fue el punto de llegada de casi un millón de esclavos provenientes de África. Eran pequeños botes los que transportaban a estos africanos a la playa, no solo aquí, al Muelle, sino también a diferentes ingenios azucareros en la región. Y entonces eran distribuidos en las diferentes casas que existían para la compra y venta de estos africanos esclavizados. La mayoría de los historiadores coinciden en que Brasil recibió a más de 4 millones de esclavos llegados de África, lo que representaría un 40% de las víctimas de la trata hacia las Américas. La elevación del Muelle de Balongo a Patrimonio Mundial obliga a la ciudad de Río de Janeiro, a sus habitantes, a Brasil todo, a reconocer sus raíces africanas. Al final, Brasil tiene la mayor población negra fuera de África. El sitio, que contiene los únicos vestigios del desembarque de los esclavos en América, fue descubierto durante excavaciones previas a la revitalización de la zona para los Juegos Olímpicos de 2016. La Unesco tomará la decisión en una reunión que se celebrará en Polonia entre el 2 y el 12 de julio. Debra está liderando el camino para la energía renovable en su barrio, al sur de Los Ángeles. Manejé en el vecindario y no he visto los paneles en la casa de nadie más, entonces siento que estoy marcando el ritmo. Este equipo cuesta 24 mil dólares, pero Debra no está pagando un centavo por él. Viuda y retirada, ella calificó a un programa financiado por el Estado. También significa una reducción en su cuenta de electricidad. Irá de 150 a 15, 20 dólares por mes, entonces eso es un tremendo ahorro. Debemos tener un lindo y tibio verano, entonces yo podré usar el aire acondicionado sin preocuparme por él. Podremos estar cómodos. En el techo, aprendices como AJ están instalando los paneles. Ellos esperan que la práctica les ayude a encontrar un trabajo en ese sector en auge. La meta ambiental de California es ser el Estado con más eficiencia energética para 2045, posiblemente antes, entonces por eso es que yo quiero ser parte de eso también. Desde el inicio de este programa de aprendices en 2011, más de 300 practicantes han encontrado empleo en el sector de la energía solar, una industria que da trabajo a 100 mil californianos. Aquí en California en 2017, creo que es nuestro deber realmente hacer lo mejor que podamos para expandir la energía renovable en un movimiento que incluya a todos, desde propietarios de bajos ingresos a los practicantes aquí en Techo. Esperemos transformar el país hacia la energía verde. Mientras el presidente Donald Trump anunció que retira a Estados Unidos del acuerdo contra el cambio climático de París, California se plantea metas ambientales más ambiciosas. Para el 2030, el Estado espera que la mitad de su energía venga de fuentes renovables. Sirios que huyeron del grupo yihadista Estado Islámico esperan largas horas bajo el sol afuera de la estación de autobuses de Alepo. Aquí en el garage de Ramusa, las familias que huyeron de los bastiones yihadistas de Raqqa Mayadín y de Deir Esor, esperan un autobús para reunirse con sus seres queridos en otras ciudades del país. Con la destrucción de las carreteras, tardan hasta un mes en recorrer 200 kilómetros. Antes tomaba dos horas venir de Raqqa a la gobernación de Alepo. Hoy toma tres días. Antes de los eventos, la carretera era buena, no había destrucción. Hoy todo está destruido. Hay familias que pagan casi 300 dólares por persona para trasladarse entre minas, bombardeos aéreos y yihadistas que persiguen a los fugitivos. Mohamed es empleado de una de las pocas compañías de autobuses que opera en la estación de Ramusa y afirma que algunas personas esperan hasta 24 horas para subir a un autocar. Cuando los autobuses llegan, traen personas enfermas y ancianos, personas que no han visto un doctor en años. Aquí hay hospitales y ellos los necesitan. Hay niños que en sus vidas solo han conocido al grupo Estado Islámico. Cuando ellos llegan, están muy felices. Quienes logran llegar a sus destinos en cuatro días se consideran afortunados, a pesar de haber pagado 3.600 dólares. Amigos, antes de finalizar la emisión de noticias, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. A Kaiby Kling, a Mercedes Mora también, a Carlos Bravo que nos escribe desde Finlandia, a Mercedes Mora un saludo también, a Marjorie Pilay que siempre está pendiente del noticiero ciudadano desde España, a Pedro Álava, a Jope Ping desde Nueva York, a Jaime Castro también desde Tababela, a Plácido Marcelo Jaramillo que nos saluda desde España, y a Hernán Paredes desde Los Ángeles, California. Un abrazo a todos ustedes y gracias por sintonizar su noticiero ciudadano. De esta manera llegamos a la parte final. Mi nombre es Luis Andrade. Más noticias a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.